Estoy últimamente recibiendo de muchos Facebook que se están abriendo en mi nombre, no solo en España, sino en diferentes partes del mundo de habla hispana, en Sudamérica y en Norteamérica. Cada día son más los seguidores, lo cual me da mucha emoción y mucha alegría el ver que el resultado es muy positivo. He planteado desde hace bastante tiempo intentar llegar a los platos de televisión para, única y exclusivamente, presentar alguna documentación para empezar a revelar los gigantes centros de rocas en España. Ya digo, los hay en todo el mundo, los hay en toda la Tierra, pero presentaré documentación y filmaciones para que lo vea todo el mundo en Radio y Televisión Española Madrid. Con el hecho de que presentando estas filmaciones, enseñando los lugares, enseñando las rocas, algunas de ellas, se pueda ya atraer a masas de gente a esos lugares. Indudablemente, cuento con ello, cuento con que habrá oposición, habrá el planteamiento de no permitir abrir esas rocas de momento, pero el hecho de llegar a todos los hogares con estos descubrimientos, hará posible que masivamente interesados en investigadores, incluso arqueólogos, políticos, estén muy interesados, definitivamente, aunque sea abrir una roca. El hecho de sacar un cuerpo vivo, de gigantes o neferina, algunos de 10 metros, como la estatura que tenían los cuerpos esqueletos que se encontraron en la India en distrito vacío hace algunos años, pues estos están en perfecto estado de conservación. Va a ser sensacional y quiero felicitar a todos estos grupos cada día más que me estáis apoyando, sinceramente, grupos, amigos, desconocidos, simpatizantes, a los cuales de todo corazón quisiera tener el privilegio de poder saludaros personalmente uno a uno, un día a futuro, cuando todo esto empiece a desarrollarse. Va a ser sensacional y muy emocionante para todos los hogares del mundo entero, porque imagínense la sensación que será en que en España empiece un proceso de revelación de enigmas y misterios que no terminará jamás, porque hay tantas cosas por revelar que será sorprendente. Y he dicho muchas veces, el hecho de encontrar en España la forma de atraer al turismo mundial va a ser un hecho trascendental para la crisis económica que sufre el país. Porque un país con seis millones y medio de parado sería una fuente de alivio el que se atraiga a millones de turistas a España para ver esa roca y muchas cosas más que enseñaré. Y el hecho de que con esto puede apalear mucho, sinceramente, en uno o dos años, pues la crisis española. Hay crisis en todo el mundo, pero en principio me dedicaré a revelar estas cosas en España. Porque le seguirán muchas cosas más. Le seguirá la Cueva de Hércules, la Mesa de Salomón, le seguirá el Arca de la Alianza, que está en España y no es fantasía. Hay muchos lugares en el mundo que se han denominado lugares del Arca de la Alianza o copias del Arca de la Alianza en Etiopía y en otras partes. No lo crean. Está en España. Además, tengo documentación, tengo fotografías, incluso testimonios bíblicos donde Salomón fue expresamente a España a edificar la Cueva de Hércules. Está en la Escritura Sagrada. Y tenía naves voladoras de Salomón que iban cada tres años a España, desde Siongeber, al sur de Israel, en una costa marítima, con naves voladoras a España. Y una cosa interesante, naves voladoras hechas en España. Antiguamente le llamaban Tarsis. ¿Y qué venía a hacer Salomón a España? En principio, la Cueva de Hércules y la Mesa de Salomón por orden divina. Y también con esa Mesa de Salomón podía transformar energía en materia. E hizo toneladas, millones de toneladas de oro en España, que transportaba en naves gigantescas voladoras desde Tarsis a Israel, cada tres años. De tal manera que durante 40 años que reinó Salomón en Israel, Israel la hizo la nación populosa más rica de la Tierra. Y la sabiduría de Salomón fue internacional. Hasta de Etiopía, Saba y otros lugares de África venían a ver a Salomón porque era famosísima la sabiduría y el poder que tenían. De hecho, leyendas árabes, y son reales, en las mil y una noches, decían que naves, tenían naves voladoras y iban a visitar a ciertos emplazamientos de todo el mundo. De hecho, ya esto revelará más cosas, muchas más cosas. Los mapas de Piris Rey y las pirámides, los monumentos megalíticos, los dórmenes, menires, los túneles de la Tierra, muchas de las construcciones antiguas que los arqueólogos han dicho, bueno, pues esto se irá a los etíopes, o los esquicios, o los artecas, la maya, ninguno de ellos fueron. Esa gente ocupaba esos lugares porque eran majestuosos. Y dense en cuenta una cosa, todos estos monumentos megalíticos gigantescos, todos sin excepción, están excavados en roca, en roca viva. No hay ladrillito, ni argamasa, ni nada de esto. Y en ninguno de los estos monumentos se han encontrado planos algunos. También revelaré en su momento dónde están todos los planos. Imagínense la sensación mundial que será demostrar en los medios de comunicación los planos de todas, sin excepción, las construcciones que se hicieron hace miles de años en la Tierra, las que se hicieron en Marte, que hay ciudades también y pirámides y monumentos megalíticos, y en la Luna, que hay pirámides y ciudades también. De hecho ya la NASA y los astronautas lo saben perfectamente, tienen miedo porque les han amenazado el Vaticano y otras organizaciones ocultistas de que sería perjudicial para los negocios religiosos, las cubas de ladrones y el robo y las estafas religiosas. Pero ya hemos llegado al punto de revelar todos estos asuntos. Va a ser sensacional revelar los gigantes de estas rocas. Y con ello, pues ya digo, aparte de la atracción turística, que apaleará mucho la crisis, porque naturalmente se tendrán que hacer carreteras, se tendrán que hacer aeropuertos nuevos para la masiva atracción turística, y no parará el fluido de turismo a España, porque la Cueva de Hércules será otro asunto gigantesco, las naves de Salomón, el arca de la Alianza. Son muchas más cosas las que saldrán a España. Por eso España va a ser el centro mundial para revelación de enigmas y misterios. Estoy muy entusiasmado y he dedicado este vídeo a felicitar y a agradecer a todos estos múltiples colaboradores, cada día sale mal, que me estáis apoyando y ayudando para hacer una solicitud a Radio y Televisión Española, a la directiva, para que se me conceda una programación, si es posible en directo, para que no lo puedan borrar, y lo vea todo el mundo, de unos 30 minutos. Llevaré filmaciones de todo tipo y mostraré rocas, incluso algunas con código de barras antiquísimos. Los alcohólogos no han podido definir qué son esas barras, esas rayitas en roca excavada. Y ya lo saben, ya han detectado que tienen energía, son códigos de barras. Actualmente todos los productos del mundo llevan un código de barras, todo, sin excepción. Así que esas rocas ya, los que las fabricaron, los que metieron los gigantes, pusieron un código de barras para analizarlas y captarlas incluso del planeta Marte. Todo esto iba a ser súper sensacional. Y aparte de todo eso, pues se revelarán muchas más cosas impresionantes que no quiero ahora relatar, porque estas cosas tienen que ser, como es lógico, en una televisión para llegar a todo el mundo. Y el hecho de que, por ejemplo, si lo pusiera, perdón, en un vídeo YouTube, lo captaría unos miles de personas. Gracias a Dios, cada día tengo más visitas en mi blog y mucha gente, miles de personas diariamente, ven mis vídeos en YouTube, pero eso no es suficiente. Porque gente maliciosa podía hacer posible, ya lo han hecho varias veces en Toledo con la cueva de Hércules, me lo han hecho y otro asunto más, los gigantes dentro de roca lo han hecho también, impedirlo, prohibirlo. Y si la arqueología sabe dónde están esas rocas, acordonarán la zona y dirán que está prohibido. Y habrá problemas con la UNESCO, con otras organizaciones que impedirán, incluido el Vaticano, ya lo verá, que impedirán que esas rocas se abran. Pero basta que se haga una programación en televisión, llegando a millones de personas, habrá mucha gente que me apoyará, pero multitud de gente, para que se presione, para que se abra una roca o se perfore una roca y se vea que efectivamente hay un gigante. Porque esto va a ser en beneficio tanto cultural, porque es patrimonio de la humanidad, y la humanidad necesita saber la verdad. Al presidente John Kennedy y a su hermano y a sus hijos lo eliminaron por querer revelar la verdad. Pero ha llegado el tiempo, y a mí no lo pueden hacer, no me pueden eliminar, de revelar todos los enigmas y todos los misterios, para que el mundo conozca su verdadero pasado y su verdadero futuro. Ahí en la actualidad es difícil de explicar, ya lo explicaré en su día pacientemente, en un programa televisivo exclusivamente, que los extraterrestres, créanme en lo que les digo, que no es ilusión ni fantasía. Y ya, fíjense una cosa, y ahora no lo van a entender, pero lo entenderán en su día, ya hace tiempo han sido eliminados. Y están aquí. ¿Cómo es posible eso? Piensen en la transferencia, que ya ha habido casos, multitud explicado en otro vídeo, como masivamente militares, miles de militares han sido transportados de un sitio a otro, en un instante, la transportación de personas y seres y artículos al pasado y al futuro. De hecho, al pasado han pasado mucha gente del futuro para ayudar a la humanidad y para hacer algunas construcciones. Eso ya lo revelaré en otro tema. Pero los extraterrestres han sido eliminados y están todavía aquí. Eso ya lo entenderán en su día. Por eso ahora se está abriendo un campo impresionante y las puertas se están abriendo para revelar todos los enismas y misterios, porque la presión que han tenido siempre y el control extraterrestre está desapareciendo paulatinamente día a día, hora tras hora. Estamos ante la puerta de grandes revelaciones, tenismas y misterios. Estamos ante las puertas de la liberación de la humanidad. Y una cosa más, créanmelo, para la esperanza de aquellas personas deprimidas, enfermas, abatidas, pobres, perseguidas o arruinadas. No solamente la liberación de la humanidad se acerca, porque del espacio viene esa liberación rápidamente, a liberar una vez más y definitivamente a la humanidad de las entes extraterrestres y sus organizaciones, que serán destruidas también. sino también se proveerá a la humanidad la posibilidad con hojas de árbol de vida existentes para que regule el DNA y la humanidad deje de envejecer, de enfermar y de morir. Es impresionante, parecerá increíble. Está en la Sagrada Escritura. No es una idea mía, sino esto será pronto una realidad. Por eso es tan importante el apoyo que me estáis dando para que una vez definitivamente en un programa televisivo, toda España, en una noche, en media hora, pueda revelar o empezar a revelar tan grandiosos enismos y misterios y la revelación de los gigantes inefelín que están o están encerrados en rocas artificiales. De hecho, ahora están saliendo grabaciones mayas que se ve efectivamente como una especie de ovnis con extraterrestres. Están creando rocas y enterrando gigantes dentro de rocas. Además, está colgado en Internet y la gente ya empieza a entender lo que ha pasado en el pasado. Estoy muy agradecido a vosotros todos, a aquellos amigos que me estáis apoyando desde el anonimato. Muchas gracias de todo corazón a este club tan entusiasta que me estáis apoyando. Y es para vosotros, para vuestro beneficio, para vuestra libertad y para el futuro vuestro y de los hijos de vuestros hijos. Un fuerte abrazo a todos y gracias por vuestra ayuda y vuestro apoyo.